Hola, bienvenidos a otro video promocional conmigo, Amalia Andrade, que soy muy tiesa para hacer esto. Pero estoy muy emocionada porque voy a ir a Mérida por primera vez en mi vida y quiero invitarlos a todos a que vengan a la charla sobre el libro Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas. Va a ser el... la experiencia. Sábado 10 de marzo a las 12 y 45 en algún salón muy especial de Ila Filet que pueden leer en alguna parte de este video. Aquí. Ya.